En el año 1990 Nace en el estado de Texas de la Unión Americana Un sueño que jamás se pensaría llegar tan lejos De un consejo de José Guadalupe Esparza Y que por eso Lleva el nombre el cual lo ha caracterizado durante estos 25 años De trayectoria sonidera El pionero de la música sonidera en toda la sierra norte de Puebla Y los estados céntricos del territorio nacional Sonido Sonido Bronco Bronco Bautizado como el indomable rey del barrio Sonido Bronco La pesadilla de los sonidos Siempre con su música y estilo propio La mejor música sonidera Sonido Bronco Tengo que partir No me importa la gente Que se rían de mí Que no pueda tenerte La salsa más excitante Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió Como nadie Y en las fiestas Música para la gente Que paga Además Algo que no se compra En ningún lugar El carisma Y ambiente Que solo él Transmite en cada una De sus tocadas Pertenecientes a los reyes del sabor Seis años en las ondas gercianas Transmitiendo desde la tremenda Ciento tres punto siete FM Esta noche Aquí y ahora Otilio Sosa Otilio Sosa Y su staff técnico Sonido Bronco Sonido Bronco Que todos se diviertan Iniciamos 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 También me pidieron saludos Creo que sí Nos pidieron saludos También para todos los Carmona A los cuales les vamos a ver Un super saludazo Hoy de esta noche Saludos para todos Y creo que ustedes Amigos que nos acompañan Dice ver por qué llorarme Por qué sufrir Mi chamaco peleó KDC ha llegado Y el que leo KDC Bueno Saludos 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 muy especialmente Para que Toda la familia Carmona Creo que sí Lo que hicimos hace un ratito Verdad Para que nos pasen Saludos Para toda la familia Carmona Todos los Carmona Que nos están acompañando Por acá Este lado Así es que Vamos a tomar cocina Para Lesslie Hoy Que nos están poniendo Aquí nos pide un tema Vamos a dedicarlo Con mucho gusto Vamos a dedicarlo Con bastante gusto Y para toda la gente Que vino a bailar Con el lindo mar En el barrio Hoy en esta noche Y bueno Bueno más y menos Vamos a probar El tema que nos pidieron Se llama Vamos a dar Saludos Dicen para La Chacueta Y el Metro En la Runa 16 Dos años de los Máñez ¿Cómo dice mi vieja? Es suficiente para mí Así me dice el oído Porque siempre quiero más Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre Qué bonito Me encanta mi vieja El corazón Está mi voz Grámanme a toda la banda Que no está bailando también Para todos y ganas de ustedes Para todos y ganas de ustedes Para todos y ganas de ustedes Toda la gente que nos invitó A trabajar esta noche La gente del Camacho Sienta su herida Que quieran lo bendiga Estirando un poco Es porque yo te quiero Y la gente de Guadalupe Y nos proteja Estamos en mis celos de amores Toda mi gente de Coñé ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tú te vas Jugando a enamorar Te enredas con las noches Y entre historias Que nunca tienen vida Te perderá Todos invitados Recuerden un evento Completamente gratis Para ver Yo lloraré Nunca es suficiente para mí Toda la bandota En esta noche Porque siempre quiero Jamás Porque no estamos peleados Con los cuerpos En esta noche En esta noche En esta noche En esta noche Siempre Pero siempre Melodinos de Landa De la noche Tenemos que ir a la noche Para el Chaco Para la beca Para la gente Como dice Juan Júñez 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 Y aunque hicieras de forma así Hoy mañana siempre la sentí Tu corazón me extraño por tu Ay amor, yo por lo que voy a esperar Pesas muy normales Tejas acostumbrar No es más que tu amor Yo no lo tengo Yo nunca he estado así Y no te acuerdas Te ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti ¡Vamos a bailar! Y tú quieres Jugando en la mano Todas las emociones Y cada una que se deja Alcanza tu novela De lo que yo crezco Pensando en condicionar Y tú te vas Y tus dedos Jugando en la mano Te entregarás por las noches Entre historias que nunca te han olvidado Te perderás Dentro de mi recuerdo Por hacer mucho llorar Otro cachito Vamos a bailar Vamos a bailar De separar Famoso cargosa 100% sonidero Ya bailando y gozando Nunca es suficiente para mí Papi tampoco Porque siempre quiero más que yo Yo quisiera ser como a su fiel Hoy mañana siempre hacen El corazón que está llevando a su amor Ya queremos que salgan en el video Acosumbrar los pasos con los Que no los ingresan Y de la suena Nosotros somos siempre la organización HG No es tanto regreso que son de tanto tiempo Vamos invitando a los caritarios del diciembre Sonido Mércule Y hermano Gutiérrez, Sonido Cazador El 22 de diciembre se invita a la familia García A la torta Papi no nos hiciera A la zona en la vela De la boca y de la boca El sol con condición Y tú te vas Llegando en la vela Tendreras con las noches Entre historias que nunca tiene bien De peleas Dentro de mis recuerdos Para hacer mis camiones Tendreras con las noches Tendreras con las noches Tendreras con las noches Bueno, pues salimos adelante recordándoles, estamos de fiesta hoy Todos mis canales y todos los primos de la judía Todos los caramona, volteen pa' allá, carrón Sí Qué maldad, madres, te estás veo Pásate de este lado que nos casi guapo Bueno, pues nos solicita El tema de la copia sin nombre Pues la verdad es que Este tema tenemos de